Sí, fueron los participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Bit Difference, se queda en la última posición, va a la punta Chili Willy por dentro a medio cuerpo, se coloca Mr. Fighter. En la tercera posición por fuera avanza Argentina Christ, en el cuarto lugar se queda Saxon Saga más atrás. Lo están haciendo Humble, Bumble, Fumble y en la penúltima posición está Bit Difference. Es la primera competencia del día en Golden Gate Fields, 22-4, es el parcial de los primeros 400 metros. Mr. Fighter está en punta, saca cuerpo y medio de ventaja sobre Chili Willy, que se queda en el segundo, en el tercero por fuera Argentina Christ, en el cuarto lugar por dentro Bit Difference. Por la parte de afuera se mueve Saxon Saga y en la última posición se quedó Humble, Bumble, Fumble. Viene en punta el ejemplar Mr. Fighter cuando ingresan a la recta final en 46-1 para la media milla, sigue en el segundo Argentina Christ. Está en punta Mr. Fighter, tiene dos, tres cuerpos de ventaja por fuera, viene con buen avance Saxon Saga. El número cuatro los aparta por la parte central de la pista Saxon Saga, toma la punta, saca cabeza, medio cuerpo y ganó la carrera Saxon Saga. El segundo es para Mr. Fighter, en el tercero Argentina Christ, el cuarto es para Humble, Bumble, Fumble.